Baila, que no se acabe la noche más, baila. Arrancamos de una, usted me dice, ahí estamos. Bueno, pizza burger, la propuesta del día de hoy. Bueno, Tayu, tenemos seis hamburguesas, 400 de salsa de tomate, 300 gramos de queso musalera rallada, 20 unidades de pepperoni, masa de pizza tradicional, 400 gramos de harina 3-0, 20 gramos de levadura fresca, 250 ml de agua, medio vasito de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ya les dije que estuve adelantando, tengo una masa de pizza que ya tiene un amasado y fíjense cómo creció grande. Ahora lo que estoy haciendo es desgasificar. O sea, que yo por poco pensaba que la hamburguesa ya estaba adentro. No sé por qué. Va a quedar igual, pero no, en este caso es la masa que lo que hice fue ya preparar obviamente antes. Separar en bollitos de aproximadamente 200 gramos y fíjense que el levado, dejar reposar hace que la masa esté así de tranquilita. Si esto no reposaba, iba a tomar resistencia y iba a volver otra vez. Entonces, es importante reposar exactamente. Ahí está. Bueno, entonces, extiendo la masa. Esta receta está obviamente, vamos a subir en las redes sociales, la receta de la pizza ya la hicimos varias veces, pero es muy sencillo, simplemente mezclar esos ingredientes que vas a encontrar en las redes sociales que te mostrábamos recién también. Me quedas de cansar la masa, que es una masa lisa y a partir de acá ya voy continuando la receta. Tengo una hamburguesa normal, común y corriente, la que más te guste, la cocinas al horno, a la parrilla como quieras, a la plancha también, dejas que se enfríe y luego continúo con la receta. A ver, voy a hacer primeramente una base. ¿Qué pasó? Miguel, se nos quiere apagar el... Ah, no, viste, me quiere enfarrear. ¿Cómo me estás caluñando, Carlito? Vamos con... Ya cambié, por eso le estoy... Vamos con unas vetitas de queso como base. En realidad, esta va a ser la parte de arriba, porque después voy a girar esto. Entonces, esto va a quedar como la parte de arriba, digamos, ¿sí? Base de tomate, de queso. Queso muzarella, cuartirolo, puede ser queso cheddar también, el que más te guste. Claro, casi es como si fuera... Como que vas a hacer una hamburguesa normal, ¿sí? Te decía, hamburguesa ya cocida. Tengo... Antes de la hamburguesa le voy a poner unas rodajas de tomate, que no estaba en la receta, pero a partir de acá vos podés combinar con lo que quieras. Ya te imaginás que es una hamburguesa normal. Esto es el relleno, ahí. Le podés poner, por ejemplo, un poquito de condimento, como mostaza. Y después nuevamente, queso para terminar. Ahí estamos. Esta receta de verdad queda muy bien. Es una bomba, eso sí. Queda bastante grande, pero... Para singla es ideal, sí. Ahí está, claro. Para embujar alguna que otra bebida espirituosa. Bien fría. Y estamos. Bueno. Acá, con un poco de agua, saliva, lo que tengas en casa. Ahí para poder pegar. ¡Una osca! No, y ya depende de gusto cada uno, sí, plástico. No, mentira. Agua nada más. Voy haciendo lo siguiente. Extiendo la masa y voy cubriendo completamente. Mamá, querida. Voy acá nuevamente. Te decía, una bomba. Eso sí, después de unas cuantas vueltas en Iguazú y estamos. Acá nuevamente. Voy a girar esto. Y voy a hacer esto que tengo acá. Sí, esto ya... Ya culmina. Voy a presionar un poquitito. Dale, va a hundir. Voy a tratar de quitar todo el aire que tengo dentro. Dios mío. Y con un cuchillito que Pati me escondió, acá está. ¿Sí? Voy a hacer un corte porque si no haces este corte, obviamente la masa va a crecer. ¿Sí? Y lo más probable que el aire que tenga dentro haga que le dé demasiado. Y va a quedar como hueco. Entonces, con esto lo que hago es evitar eso. Un poquito de salsa de tomate normal y acá ya hacemos como una pizza. ¿Sí? Empezamos como una hamburguesa, digamos. Acá como una pizza normal. Una salsita de tomate y ya vas con el queso. ¿Sí? Este es por si no te decidís si querés hamburguesa. Exactamente. Cuando le decís que vamos a cenar hamburguesa y pizza. ¿Sabes qué? Para los indecisos. Acá está. Te leí lo que pasa en el Twitter. ¿Me leíste? A tu señora le trataba de indecisa. Por cierto, que vamos a cenar y lo que quiera nomás. Ah, bueno, hamburguesa. Ay, no, me gusta la hamburguesa. Bueno, y pizza, no. Y bueno, entonces, ¿qué querés? Y lo que quiera nomás. No, pero... Dios de cielo. Fue el rey. Ese es lo que quiera nomás. Es para que... No, ese es más bola ahí. Bueno, esto va al horno. Unos 200 grados aproximadamente. Calcularle unos 25 a 30 minutos. Como una pizza normal que obviamente va a tomar volumen. Va a crecer bastante. Va a tomar color también. Gratina el queso. Y tenemos ya la cena lista para que lo disfrutes con la familia, con quien moquilla. Siempre el horno precalentado. Nunca meta el horno frío porque... Sí, así que sí, ya sabes. Esto va al horno. Ahí. Directamente. ¿Te diste cuenta que hoy no te interrumpí nada? No, nada. Te pueden hacer muchas cosas cuando... Ahora no te pueden interrumpir. Por favor, me acaba saliendo esto. Así que esta bomba... Ya vamos a subir la foto en breve. Esta pizza burger propuesta del día de hoy aquí en Vida de la Tarde. ¡Qué rico! Bueno, será hasta mañana, compañeros. Ahí nos vemos. Baila, que no se acabe la noche más. Baila.